No me deje Hay una piedra Una piedra en el camino Me enseñó mi destino Era nadar y nadar Nadar y nadar Bueno, nos hemos concluido el día de hoy Creo que mi destino Era nadar y nadar ¡Ey! Son pasapérico ¡Bien! ¡Ey! ¿Me lo oyes? ¿Me lo oyes? Ya me canse de pedalearle y no avanzo No, no vas a avanzar ¿Qué falta? Los yates ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Verás ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿La rompió? ¿La rompió? ¡Era mi rodilla! ¿Qué rompió? ¡Ay, ay, ay! ¡Axilio! ¡Axilio! Ya ah ¡Ay, so muchachos! ¡Ay, manajos! Rompió una roca Rompió una roca Rompió una roca con su rodilla Muy bien, muchachos ¡Felicidades! Felicidades Felicidades Mañana puedan pasar por su vehiculo a partir de aquí podemos hacer